Me quiero dirigir a todas las marcas bolivianas, a todos los bolivianos, porque hoy es mi primera victoria. La demanda ha salido improbada que ha presentado el señor presidente contra mi persona. Yo no he ejercido violencia sobre mi niño. Ahora lo que voy a hacer es presentar una demanda de negación de paternidad. Ahí sí voy a someterlo a mi hijo a la prueba de ADN y a la vez voy a pedir también una medida donde se suspenda la autoridad de paternidad. Yo estoy encarcelada por una factura electoral que no me corresponde pagar. Mi hijo no les ha hecho ningún daño. Jamás lo he mostrado. Lo hubiera mostrado hace muchos años a mi hijo. No lo he mostrado, no lo he utilizado para nada. No sé por qué es la hazaña y el daño. ¿Qué dijeron los testigos de la parte demandante? No habían testigos, no había con qué se pruebe lo que se alega, lo que se atesta, lo que se acerva en contra de un niño o que yo hubiera ejercido violencia. Eso es, yo creo que es un mal asesoramiento que ha tenido el presidente. A mí me da mucha pena. Yo admiraba demasiado este proceso. Salgo demasiado decepcionada de toda la injusticia que se está haciendo contra mi persona.